¿Qué tal traders? Estamos con Alejandro Carrasco del canal Transiciónate. Tiene una cuenta en DarwinX y está gestionando ¿cuánto? Más de 300.000 euros. Se dice pronto, bueno, 300.000 euros haciendo trading con cuentas auditadas. Como siempre yo intento, aparte de mi experiencia, que intento mostraros y transmitiros, también me gusta que conozcáis los testimonios de otras personas que ya han logrado rentabilidad en el trading de forma demostrada y este es un ejemplo de ello. Entonces vamos a tener aquí una conversación que esperemos que os aporte valor. Bueno, Alejandro, te quería preguntar ¿cuáles fueron tus inicios en el trading? Bueno, pues mis inicios fueron allá por 2016-2017. Yo empecé con un amigo trasteando en la universidad. Empezamos, nada, leyendo un típico libro de trading, de análisis de los mercados financieros de John Murphy. Empezamos con una cuenta en un broker muy conocido que patrocinaba el Atlético de Madrid, que muchos conocerán cuál es, y empezamos ahí trasteando, pero nada, sin ninguna base y sin ningún tipo de técnica ni criterio. A partir de ahí lo dejé un tiempo y un añito después, allá por 2018, hice mi primera formación, un poco más en serio, pero no me terminaba de convencer, lo volví a dejar, o sea, desistí como un par de veces y ya en 2020, con la pandemia, todos en casa encerrados, pues ahí ya un poco en mi cabeza dio el click que necesitaba e hizo otra formación y en 2021 otra, y a partir de ahí 2020-2021 fue cuando ya empecé a cuadrar las piezas del puzzle en el trading para ir encontrando la rentabilidad. ¿Y tú crees que es posible aprenderse información? Porque yo veo muchísima que ahora mismo el sector de internet, bueno, en internet ahora mismo el sector del trading tiene muchísima información sobre trading, pero hay que filtrar, hay que saber qué información es buena, cuál no, porque la mayoría del contenido que está posicionado arriba no suele ser bueno. Bueno, claro, yo creo que es un problema que hay en la industria, que la gente ve lo que quiere ver o lo que quiere oír, hay un sesgo que Daniel Kahneman en su libro, Pensar rápido, pensar despacio, que a la audiencia se lo recomiendo, porque habla de los sesgos que tenemos tanto los traders como inversores, como en cualquier decisión económica, de tener los sesgos que nos influyen a la hora de tomar decisiones económicas, ¿no? Y hay un sesgo de confirmación que la gente ve lo que quiere ver y oye lo que quiere oír. Bueno, eso también en el trading, a la hora de invertir en criptomonedas, también se da, que tú quieres que una criptomoneda suba, y eso sucedió mucho durante el 2021, y la gente, el gran público, escuchaba solo a personas que tenían un mensaje alcista, y en 2022, cuando se pegó el castañazo, igual, hasta que el sesgo cambió, el sesgo ha cambiado a bajista a partir de ahora, y todo el mundo escucha a personas bajistas, y aquellos que son, a lo mejor, algo más optimistas, ya parece que es como, ni con un palo los toco. Sí, al fin y al cabo, es lo que te comentaba, en cuanto a la pregunta que me hiciste, de si es posible autoformarse, yo creo que sí, lo que pasa que creo que tardas más tiempo, y sobre todo el problema está en la selección de los contenidos, porque, si no tienes nada de experiencia en el sector, ¿cómo seleccionas esos contenidos? Lo seleccionas tú, te lo tiene que proporcionar alguien que sabes que opera en real, o ha estado operando en real, y es rentable, o ha sido rentable, pero te puedes fiar del primero que pasa, lo que tú dices, con canales muy muy grandes, que intenten enseñar algo que realmente no practican, o realmente ni operan, ni han operado, entonces, creo que la gente debe guiarse por mentores, o por gente que realmente opera en real, y que ha estado ahí. Sí, o que lo hayas visto bien porque tenga cuentas auditadas, o haga trading en directo, y tú veas los resultados que llevan, o incluso, yo conozco un chico por Telegram, que comparte toda su operativa, de momento no tiene cuentas auditadas, porque trabajan en un fondo de inversión, pero está demostrado que es rentable, porque tú ves todos los reportes que tiene. Entonces, no hace falta realmente la cuenta, si no la quieres auditar. Pero no van en pantallazos, mientras no sean pantallazos. O verle operar en directo también, sí, no hace falta auditar la cuenta, pero, o una cosa u otra, no que alguien te cuente un relato y tú te lo creas, pues bueno, ahí puedes tener fe, pero yo me fío más de los datos. Entonces, un poco es lo que yo recomendaría, que la gente se guíe por ese tipo de perfiles, para ahorrarse tiempo en su periodo de formación. Y además el problema es que cuando tú ves un contenido en YouTube, quieres enseguida probarlo, y no vas a demo a probarlo. Vas a jugarte tu dinero, y como te vaya bien, pues lo has cagado totalmente, porque entras en otro tipo de comportamiento, que es que parece que siempre va a ir bien. O sea, si has ganado 100€ en una operación, aunque hayas arriesgado 100€, la has multiplicado y parece que la vas a multiplicar de nuevo, porque lo que acabas de ver funciona, hasta que te pegas el castañazo. Es que es así. Pues, en lo que comentábamos, ahí ocurre un sesgo que es el sesgo de exceso de confianza, y otro que es ilusión de control, que pensamos realmente que porque algo esté yendo bien, si estamos, imagínate, en una tendencia alcista, como creemos que eso va a seguir subiendo, porque viene subiendo, tanto las noticias dicen que va a seguir subiendo, o otros perfiles que seguimos en redes dicen que sube, pues nosotros nos subimos al carro. Lo que pasa es que ahí estamos perdiendo perspectiva de que a lo mejor, imagínate yo porque soy más de análisis técnico, hay un patrón de vuelta como un doble techo, un hombro cabeza a hombro, es decir, el gráfico te está contando otra historia y tú estás queriendo ver otra, cuando realmente lo más probable estadísticamente es que se dé la vuelta, entonces hay un poco que poner todo en perspectiva. Eso pasó el año pasado también, de nuevo, volviendo al mercado cripto, es que todo esto me viene muy bien, muy bien a colación de que el mercado cripto el año pasado, los inversores siguieron estos sesgos, en el momento en el que la situación macroeconómica no era buena, y el ciclo de mercado empezaba a cambiar, pues tanto a nivel técnico como a nivel macro, la renta variable americana y las criptos pues indicaban una reversión y que eso iba a entrar en tendencia bajista, entonces no supieron ver eso, a pesar de que entre otros canales como el mío sí que lo comentamos, y ya fue a partir del quiebre de luna, a partir de junio, cuando ya ahí se convencieron todos totalmente de que las criptos iban a caer, pero claro, ya estaban en mínimos. De hecho, Bitcoin llevaba avisando mucho tiempo, Bitcoin quien mire el gráfico, de hecho a lo mejor Manuel lo puede poner, en gráfico semanal, hablo de memoria, se formó un gran doble techo semanal, luego intentó otro pico que no pudo, y ahí si trazamos la línea de confirmación del patrón, ahí veríamos que justo cuando lo arrebasó, era el momento de estar fuera y no aguantar toda esa caída posterior. Y en gráfico diario había también divergencias, en RSI, en RSI... Pauta de agotamiento seguro que había también. ¿Puedes definir lo que es una pauta de agotamiento? Sí, pauta de agotamiento es un patrón de velas, formado por una multitud de velas, el cual nos indica un cambio en la dirección de la tendencia, o si no cambia la tendencia por completo, por lo menos va a retroceder. Eso es, los patrones principales son, pues doble techo, doble suelo, si vamos en tendencia alcista, doble techo, tendencia bajista, doble suelo... Cuña alcista... Tenemos el hombro-cabeza-hombro... Sí, bueno, hombro-cabeza-hombro sí que había, pero ya más de largo plazo, ya... El semanal. Sí, el semanal. Y luego tenemos el triple suelo-triple techo, son los principales que yo manejo, por ejemplo, en mi operativa real. La cuña alcista no la controla, cuando rompe... ¿Pero ese es más de continuación, puede ser? No, no, es de vuelta. Es de vuelta, cuña alcista. La cuña no la trabajo. No, por si habías hecho algún backtesting, porque yo sé que tú trabajas este tipo de figuras chartistas, aplicas con más análisis técnico, patrones de reversionación del precio, y tienes backtesting hecho. Espera, pues a ver si trabajabas con este patrón. No, los principales que he backtesting son los que he comentado, doble techo-doblesuelo, triple techo-triple suelo y hombro-cabeza-hombro. Y personalmente, para mí, el que más fiabilidad tiene es el hombro-cabeza-hombro en los estudios, por lo menos míos, que he hecho. Claro, y aquí quiero yo hacer un alto y decir que el análisis técnico de toda la vida también funciona. Simplemente depende del trader, de la gestión del riesgo que lleves, cómo lo apliques para que de verdad te funcione y sea rentable con ello. Un ejemplo de ello es Alejandro, porque tú tienes una cuenta auditada, estás gestionando más de 300.000 dólares, pero surgen nuevos métodos de inversión, nuevas modas, como ahora mismo que está de moda el trading institucional, el smart money. ¿Qué opinión tienes del smart money? Pues he visto algún vídeo, pero yo creo que es un poco otra moda como fue en su día. Cuando en mis inicios yo empezaba a leer sobre trading, era el volume profile, el market profile, la cinta, pues era este tipo de técnicas las que estaban de moda y parecía que eso era la panacea del santo grial. Después fue otra, no sé si fue directamente las barras de volumen, muchas formaciones de precio y volumen que digo que sí pueden funcionar, pero no son la panacea. Y menos en forex, que es un mercado descentralizado. Y en cripto ocurre un parecido, porque son mercados descentralizados y el volumen de un broker puede ser diferente al de otro, de un proveedor de liquidez pueden ser diferentes. No es como la bolsa americana, que ahí sí el volumen y la cinta sí que puede tener más sentido, pero se vendía exactamente eso. El santo grial. El santo grial, como el volumen profile, como el santo grial. Y ahora mismo creo que con el trading institucional está pasando lo mismo bajo mi punto de vista, que puedo pecar también de desconocimiento porque no soy experto en el tema, pero seguramente funcione porque sigue unas normas y unas pautas lógicas, que al final es un posicionamiento a favor de tendencia, a través de bien sea de algún pullback y midiendo la entrada en una acción del precio por una corrección y un rechazo a una zona de soporte o de resistencia que venga también acompañada de volumen y rompiendo el mínimo anterior como para llevarse el barrer stop, básicamente. Y al final no deja de ser un posicionamiento a favor de tendencia y luego en contratendencia, que hay también operaciones de hermano money, pues igual serían por acción del precio y si tú lo miras puede haber pautas de agotamiento, como lo has dicho, hombros cabeza a hombros, incluso divergencias y al final es el trading de toda la vida. Yo lo veo así y no sé tú si has visto más vídeos o más... No, no, de smart money lo único que he visto algún vídeo, lo que pasa que no recuerdo bien la metodología, ahora me estás aclarando tú un poco en qué consiste, pero a lo mejor me equivoco, parece un poco lo típico de dónde está el interés, que puede asimesejarse a un soporte de resistencia, si además un soporte de resistencia va acompañado de que coincide con una línea de tendencia en gráficos superiores, pues tiene más importancia y si ya encima va acompañado de una media de 50 o de 200, son muchas confluencias que dicen pues aquí hay valor en el precio, en el gráfico, entonces ahí hay mucho posicionamiento de la gente. Pero yo lo que quiero un poco expresar es que no hay que casarse, o sea, puedes casarte con una metodología, sea smart money, sea volume profile, pero investigalo y coge datos y haces un backtesting y dices, pues oye, después de 500 operaciones o de 300 o de 1.000, esto funciona, pero igualmente aunque funcione vas a tener perdedoras y ganadoras, eso es... Porque tu sistema, tu forma de invertir, tú lo has hecho backtesting previo con alguna herramienta o de alguna forma específica. Yo la herramienta que he utilizado es el Forex Tester, que es una... bueno, es un software para backtesting especificado, específico, y puedes backtestear tanto pares de Forex, que son principalmente los que tienen la plataforma, también tiene otros, y le puedes importar datos de cualquier activo, de criptomonedas, porque puedes crear tú los propios activos e importarle los datos, criptomonedas, acciones, lo que sea. Y también para gente que quiere empezar sin gastar dinero, puede utilizar TradingView, incluso ya TradingView tiene el modo de repetición de velas que te permite, incluso, pues puedes anotar en un Excel las operaciones y ver si los patrones que te interesan o te gustan o la metodología que te gusta, pues funciona o no funciona. El tema es que con el Marmoni puede ser también bastante discrecional, puede ser muy... a lo que opines en ese momento, y es difícil de cuantificar. Sí, al final un poco las... las metodologías de Trading principales son, pues, sistemática, que es mucho por... es algo que se puede programar, por decirlo así, que son los traders más algorítmicos, y luego tenemos la manual discrecional, que es lo que tú comentas, un poco medio por mi experiencia de mercado, pero creo que para ser manual discrecional, creo que tienes que tener una experiencia de haber visto mucho gráfico, porque si no te puede llevar a engaño y no tienes la suficiente experiencia, creo, para saber si lo que estás haciendo está bien o está mal. Y luego creo que hay un híbrido, que es el que soy yo, que creo que es... soy trader de sistemas, pero, además, hay una parte discrecional, porque yo utilizo soportes resistencias, pautas de agotamiento, entonces, eso en sí es discrecional, pero como yo lo hago siempre de la misma manera, sí que lo puedo investigar y cuantificar. ¿Intentar guiarte por noticias macroeconómicas o hacia dónde puede dirigirse la economía para ver si puede haber algún tipo de reversión? Los fundamentales, yo sé que tú los usas, yo en mi trading no los utilizo, no porque no me gusten, sino porque decidí especializarme en análisis técnico y no lo utilizo. De formación tengo empresariales, o sea que conozco lo que es macroeconomía, tipos de interés, todo esto lo conozco, lo piloto. Bueno, que el tema de fundamentales, yo creo que sí que te puede complementar muy bien tu trading, pero también depende del año, porque ya hay años, como por ejemplo este, que hay muchos escenarios y muchas variables que son imposibles de controlar. El año pasado era muy simple, la bolsa estaba, y las criptos estaban en máximos, cerca de máximos, y el ciclo iba a cambiar por la subida de tipos y porque llegaba la inflación. O sea, leer ahí el entorno macroeconómico era sencillo, este año no lo es. Entonces este año, yo por ejemplo, no voy a tener tanto en cuenta la macroeconomía, porque las variables no las puedo controlar, pero sí, como tú dices, tener un buen backtesting y el sistema que yo uso, que también es muy parecido al tuyo, pues tener esa seguridad habiendo hecho una retrospectiva y un estudio previo y ver que eso funciona en el pasado. O sea, que sí, la macroeconomía y las noticias pueden leerse, pero también con cuidado y no siempre. O sea, hay que apoyarse cuando uno es un trader discrecional y no tanto algorítmico y cuantitativo, pues hay que apoyarse, pero hay que tener en cuenta que no siempre. Claro. Además, pasa muchas veces que esto sobre todo para los traders intradía que sale una noticia, imagínate de subida de tipos de interés en el dólar, que en teoría debe favorecer al dólar a fortalecer su moneda y de repente te encuentras un velazo de cinco minutos bajista en el dólar o en el dólar index, por ejemplo, que dices, pero ¿cómo es posible si una noticia positiva para la moneda el gráfico está bajando? Eso por eso también hay que tener mucho cuidado con operar, sobre todo, hablo de intradía, alrededor de las noticias hay que tener mucho cuidado por eso porque puede salir al contrario de lo que esperamos. Normalmente lo que hago cuando se da en esas circunstancias es normalmente siempre me posiciono a favor de tendencia previamente a la noticia, a lo mejor tengo una operación abierta de un día antes, dos antes o incluso unas horas antes porque me haya dado entrada por técnico y si considero, entro, si considero que hay una probabilidad alta de que la noticia puede ir a favor del precio o que puede ir a favor de... Un poco tendencial, ¿no? Sí, hacia donde se va a dar... Bueno, si estoy posicionado en contratendencia también hago lo mismo porque exista cierta probabilidad de que el precio puede irse a la dirección en la que estoy posicionado y cuando sale la noticia pues en mi stop loss yo lo dejo donde siempre y si está a favor protejo la operación en caso de que vaya en contra pues salgo sin pérdida en caso de que vaya a favor no tengo take profit y... Vas dejando correr y dejo correr porque las ganancias a lo mejor si tengo una relación rico-beneficio de 1 a 1 puede convertirse en un 1 a 3 simplemente por esa noticia ¿Y usas algún ratio fijo de beneficio-riesgo o no...? Normalmente suele ser 1 a 1 1 a 1 Sí Para aceptar más del 50% 1 a 1 y si me estoy posicionando tanto a favor de tendencia como en contra tendencia cierro o cierro parcialmente esto sí que lo hago de forma discrecional depende de si ha llegado a una zona muy fuerte de soporte o de resistencia y en el rebote porque hay veces que sigue bajando pero luego hay un rebote pues con los beneficios que he tomado Cargas Vuelvo con esos beneficios vuelvo a abrir totalmente otra operación con un stop loss más ajustado Si pierdo pierdo los beneficios pero es que si gano puedo multiplicar Bueno, acabas en break even realmente Claro, acabo en break even pero es que si la operación sigue a mi favor Claro, sacas un 1 a 3 Es que de ser un 1 a 1 pues esa operación se convierte en un 1 a 3 1 a 4 1 a 5 y luego las operaciones muchas veces se van acumulando si es una tendencia larga o sea, se puede sacar Sí, al final yo creo que cuando llevas tienes experiencia en los mercados yo creo que una un acercamiento discrecional a los mismos sí que te puede dar en ciertas ocasiones más rentabilidad mejor ratio beneficio-riesgo mejor porcentaje de acierto que un enfoque sistemático lo que pasa que yo para todo el que comienza le recomiendo aunque no sea algorítmico que intente sistematizar lo que hace si voy a operar discrecional pues voy a operar discrecional pero voy a intentar hacerlo siempre igual para decir a ver si esto tiene sentido voy al forestester o al tradingview y digo, oye pues si después de 200-300 operaciones veo que la esperanza matemática es positiva la curva de retorno es positiva pues me puedo plantear pasar a demo y luego a real no pasaría directamente a real que mucha gente abre cuentas sin saber ni siquiera lo que está haciendo ¿y en qué mercados operas? pues opero principalmente forex materias primas e índices doy un poco a esos tres mercados ¿materias primas te dirías también por lo mismo? sí, sí, sí exactamente igual sé que las materias primas están más sujetas a por ejemplo el petróleo a decisiones de la OPEP sí, pero yo de eso no controlo nada no he operado nunca materias primas no, el oro suele ser bastante técnico el petróleo es un poco más caótico porque la OPEP sobre todo con estos tiempos de los que venimos de un escenario donde con las con las energías no renovables ha habido mucho entre el gas el petróleo ha habido mucho tambaleo pero principalmente esos tres mercados porque he visto que lo que yo opero lo he investigado ahí funciona más o menos en todo es robusto y me centro en esos tres mercados con el petróleo un dato así macro para de cara al futuro que hay muchas personas que el petróleo creen que puede bajar pero yo no lo veo tan tan seguro que el petróleo pueda volver a los 20 30 dólares por barril o incluso 40 que yo creo que va a mantenerse el precio de la gasolina muy alto y no va a bajar no lo vamos a ver en mínimos porque la OPEP precisamente y los productores de petróleo han puesto límite a la producción cosa que antes no ocurría se han puesto todos de acuerdo para que en momentos de recesión donde hay menos demanda se reduzca la producción para mantener el precio y el margen de beneficio entonces eso es algo que por ejemplo lo que vimos en 2020 de que el oro el futuro del oro cotizase por debajo de cero eso yo creo que imposible volver a ver bueno no digas imposible en esto imposible es todo en los mercados imposible es todo sí pero es muy difícil sí o sea el sesgo ha cambiado ahora mismo opino un poco igual que tú sí en ese aspecto lo veo complicado sí que baje por lo menos en pero bueno a ti te da igual sí a mí me da igual pero bueno no te da tan igual cuando vas de viaje y vas a repostar eso va a ser jodido pero bueno esperemos que con la subida de tipos además de a la inflación a la inflación subyacente pues también afecte un poquito a las energías sí afectar puede afectar pero digo volver a ver es que no volver a verlo en 2008 por ejemplo en negativo llegó a cotizar el futuro del petróleo en menos 40 creo que fue en 2020 en la pandemia justo pero en 2008 el petróleo que superó estoy hablando de memoria superó los 100 dólares por barril y durante la recesión de aquel año creo que llegó a cotizar en 20 y pico yo creo que esa corrección del 70 y pico por ciento yo creo que es difícil que la volvamos a ver complicado y luego te quería preguntar si has invertido en criptomonedas pues mira hice una hice una inversión puramente por probar porque metimos mi madre la mitad y la mitad yo metimos poquito metimos 1000 euros cada uno en cardano cuando estaba a centavos y luego nos salimos bastante más arriba casi en en uno y pico dos ahí le sacamos y ya no he vuelto a meter metí eso y nunca me he vuelto a posicionar en criptos porque ya te digo utilizaste ahí algún tipo de análisis técnico tanto para entrar como para salir cuando vi un poquito que el gráfico mostraba señal de debilidad me fui o sea que hablando así de memoria tú pudiste entrar en enero de 2021 y salirte en abril sí aproximadamente aproximadamente entre sí porque fue a principios de enero y salí para primavera más claro es que el gráfico de las criptomas me lo sé de memoria además tú por lo que me has contado sí que utilizas mucho aunque usas fundamentales también usas mucho el gráfico para posicionarte tanto para entrar como para salir todo al final lo bueno del gráfico del técnico es que te dice el timing de entrada y salida el fundamental eso no te lo da lo mío es digamos un 80% técnico y un 20% fundamental pues muy inteligente ese posicionamiento porque yo creo que el fundamental yo soy ya te digo de sí además ese tipo de operaciones que tú has abierto se pueden abrir perfectamente también por fundamental apoyarse en ese caso que es más a largo plazo puedes guiarte un 20% por técnico y un 80% por fundamental o sea depende también del marco temporal en el que te estés moviendo claro que le des más peso a la macro o al técnico es que los mercados realmente en el corto plazo son más irracionales y pesa más un poco la estadística yo creo de los patrones que funcionan o de los que no funcionan pero a largo plazo lo que más pesa todo tiende todo mercado tiende a la eficiencia a largo plazo entonces sí que a largo plazo creo que el fundamental tiene mucho más peso que el técnico ya te digo mis operaciones duran de media entre de un sistema pero dos sistemas uno de ellos dura 20-24 horas por trade y el otro de dos a tres días o sea es la media entonces es puramente técnico te quería hacer otra pregunta ya para terminar bueno ya la has respondido pero o sea bitcoin no tienes ahora mismo no de hecho aquí en primicia lo digo tenía planteado que si llegaba a 10.000 compraría una pequeña parte lo que pasa que no llegó ya sabes que mira yo caí en ese error en 2018 y estaba esperando a que llegase a 3.000 y llegó a 3.200 estuvo a punto de tocar 3.000 en dos ocasiones en 2018 y luego en 2020 no pude entrar en 3.000 tenía pensado comprar un bitcoin no pude entrar por esperar a un precio en específico entonces ya si tú crees que y confías en bitcoin como reserva de valor o que crees que pueda actuar como reserva de valor en los próximos años que puede tener más valor lo mejor es guiarse por técnico y ir acumulando no hacer un DCA porque yo no soy partícipe tanto del DCA sino de hacer un DCA con sentido es decir que cuando haya una corrección fuerte como la de este último año pues entrar intentar adivinar bueno intentar no me gusta la palabra adivinar intentar comprar a buen precio donde crees que pueda haber una posible reversión por técnico y puedes acumular ahí y si el precio sigue bajando estar en liquidez para seguir acumulando si cambia la situación macro pues acumular también a favor de tendencia en igual en correcciones si porque a que precio llego a 12.000 puede ser este año 15.400 no bajó de ahí pues yo le esperaba en 10.000 porque vi que había entre 10-12 había un soporte claro si ahí hay un soporte fuerte si ahora y si te fijas por hombro cabeza a hombro te da un posible la proyección objetivo en torno a la zona de los 8.000 10.000 o sea ahí ahí sería una zona ahí es una zona que si el precio consigue llegar pues puede ser buena para posicionarse va a llegar no lo sabemos pero bueno de momento la situación a nivel macro sigue siendo malo pero puede haber todavía correcciones no podemos ver el futuro de momento yo creo que la capitulación mejor me equivoco pero la capitulación de la renta variable no la hemos visto en China sí en China sí se vio es que yo yo he sufrido yo he sufrido el mercado bajista chino porque yo también opero acciones y y lo he sufrido o sea y en momentos donde no tendría que haber salido cerré parte de mis posiciones o sea como estaba demasiado centrado en cripto esa parte no la tenía tan vigilada y cerré operaciones justo en el peor momento cuando mi sistema me estaba dando compra que tenía que comprar porque no tenía que estar pendiente del sentimiento sino del técnico por técnico me daba compra no compré y luego he ido haciendo trades que sí que me han salido bien pero pero no digamos que he cometido errores por por caer en el sentimiento negativo de que las acciones chinas no se iban a recuperar y es que el mercado chino ha estado en tendencia bajista en mercado bajista desde desde principios de 2021 hasta finales de 2022 y Alibaba desde 2020 hasta 2022 o sea sí que al final un poco hasta a lo mejor te lo te autocastigan mentalmente de decir me salta un poco mi trading plan no pero sobre todo por no estar pendiente por estar más centrado en otras cosas que en Cristo me ha ido muy bien de hecho en un vídeo lo cuento los resultados que he tenido pero en acciones no me ha ido mal no me ha ido mal tampoco pero podría haber ido mejor si no hubiese cometido estos errores de todas maneras errores humanos y más en el trading un poco más discrecional la inversión va a haber siempre o sea incluso lo hay en los robots que a veces el algoritmo se le pira la cabeza y o no coloca el stop lo que sea y se le va la operación pues cuanto ni menos nosotros que somos humanos y el error humano está en nuestro día a día entonces creo que bueno tampoco te tienes que martirizar por eso porque yo fallo a diario fíjate este mes he tenido nueve fallos lo tengo cuantificado porque yo hago un diario de trading pero por tu parte fallos humanos de por ejemplo no he abierto un trade que tenía que haber abierto y entonces eso al final del mes me ha costado más de un 1% este mes he tenido errores el año pasado en mi trading conseguí un 33% un 34% en mi cuenta y hubiera conseguido un 38% 39% o sea me dejé un 4% en errores humanos o sea errores de no he abierto un trade o este lo he cerrado en mal sitio y que consejo le puedes dar al Alejandro del futuro y también a los que nos están viendo pues que para no caer en esos errores pues que tengan un diario de inversión o de trading donde cada día intenten apuntar tanto los trade o operaciones que abran las cerradas el resultado de esas operaciones en el mismo día las emociones que has sentido al operar y después del operar y si puedes antes también y los pantallazos de las operaciones porque eso la memoria parece que no pero es súper selectiva y tenemos una memoria muy de pez realmente porque luego dices que hice yo el 3 de enero este año que operé algo y no te acuerdas y entonces si vas al diario de trading pues ya dices oye pues el 3 de enero saqué un 2% ese día e hice estos pantallazos estas operaciones y cometí estos errores entonces a mí me ayuda mucho cuantificarlo porque lo que os recomiendo es que lo cuantifiquéis para intentar minimizarlo pero no os obsesionéis con intentar dejarlo a cero porque errores va a haber o sea sí o sí pues nada muchas gracias Alejandro gracias a ti Manuel por la entrevista por la charla ha sido muy muy distendida y la verdad que he estado muy a gusto y si os gusta este tipo de contenido que traiga al canal a pues a traders con más experiencia que tengan cuentas auditadas hacérmelo saber en los comentarios dejadme un buen like que no cuesta nada y ayuda mucho y nada nos vemos en el siguiente vídeo traders hasta luego